¡Suscríbete al canal! La información importante y es que los bomberos voluntarios se encuentran en alerta, esto ante los sismos que se están presentando en Zacatepeque y en otros departamentos del país, así como la posibilidad de nuevamente entrar en erupción el volcán de fuego. Está con nosotros Noé Arevalo de esta institución para que nos comente qué alerta ellos mantienen y cómo se prepara la patrulla de rescate. Sí, buenas tardes Marvin, buenas tardes televidentes. Así es, bomberos voluntarios desde este fin de semana se encuentran en alerta María debido al enjambre de sismos que se ha suscitado durante estos días. Así es que bomberos voluntarios tienen en alerta a lo que es la brigada de rescate de bomberos voluntarios. Esto lo componen por el momento tres regiones. La región sur que compone de Escuintla hasta Retaluleu son 11 compañías. En el momento en esa región se tienen 50 elementos en alerta a María. Asimismo, en lo que es la región occidental central, que compone toda el área de Antiguo Guatemala y sus alrededores, lo componen siete compañías, las cuales están en alerta a María. También hay dos compañías, las cuales se encuentran en alerta naranja debido a las cercanías del volcán. Asimismo, lo que es la región central de bomberos voluntarios, tiene 11 compañías en apresto por cualquier eventualidad. Esto también lo componen 60 elementos, con un total de 220 elementos y a su disposición varios vehículos de rescate por cualquier eventualidad en el volcán. ¿Vemos todo el equipo necesario, esto para utilizarlo en cualquier emergencia? Así es, se mantiene el equipo en óptimas condiciones para poder utilizarlos si en caso fuera necesario. Muchísimas gracias a Noé, ya escucharon amigos talidentes, compañeros en Estudios Central. Es importante la información y es que siempre en este mismo tema queremos comentarles de que el Consejo de Protección de Monumentos Coloniales en Antiguo Guatemala también realiza su supervisión de los mismos. Esto porque el enjambre de sismos ha deteriorado algunas paredes de los monumentos coloniales. Es por ello que nosotros nos mantendremos a la expectativa en torno al trabajo que realicen los bomberos voluntarios y las autoridades de Conred también que estarán dando su conferencia en prensa sobre qué medidas de precaución se estarán teniendo esto a raíz de este fenómeno que está afectando y tiene alarmados a los vecinos del departamento de Zacatepeque. Es la información que nosotros podemos llevar a esta hora de la tarde con imágenes de Marlon Hidalgo, Unidad Móvil, José Cozajay, yo soy Barbin García. Regreso con ustedes a Estudios Central.